Hola a todos chavales, yo soy Dake Y muy atentos al vídeo de hoy porque os voy a explicar Cómo funciona Miko, el nuevo brawler Que va a ser gratis en Brawl Stars Porque efectivamente este brawler nos lo van a dar gratis El 14 de diciembre que va a ser un caos En Brawl Stars porque ese día los servidores van a estar Petados, va a ser un brawler mítico Y en este vídeo os voy a enseñar todo sobre el nuevo Brawler, la habilidad de esterar, los gadgets, cómo funciona Y cómo se juega, además de ver también Sus skins que va a venir con 3 skins diferentes Las cuales están bastante guays pero como digo Primero vamos a ver cómo funciona el brawler Pero dicho esto pasamos al juego y tenemos a Miko Por aquí que fijaros que es como que se va a sacar un moco O no sé qué está haciendo, este es el perfil Que va a tener Miko cuando lo vayas a seleccionar como Brawler y luego en el icono de jugador pues se ve lo mismo Pero de esta manera por si acaso os interesa Os enseño esas cositas porque tenemos un montón de iconos de jugador Nuevo incluyendo también las hipercargas Que ahora cambian la cara, o sea es como que se van Intercambiando, está muy guapo eso Que bueno obviamente también tenemos la de Miko Y lo malo es que aún no os puedo enseñar ni a Kit ni a Larry Que son los nuevos brawlers que tendremos en Brawl Stars Así que recuerda para no perderte nada Suscribirte al canal ahora mismo con la campanita Y estar al tanto de todo Y además si utilizáis el código Godic para hacer cualquier compra Os lo agradecería un montón Para apoyar también el contenido que estamos haciendo estos días Porque es un montón Y bueno lo primero que vamos a ver son las estadísticas De este nuevo brawler Que os tengo que avisar una cosa desde ya Y es que los básicos son súper lentos O sea ojo porque este brawler está fuerte Pero a la vez cuidado Cuidado porque puede que no tanto eh Lo tendremos que ver Para empezar tenemos 6000 de salud Con una velocidad de movimiento muy rápida Y luego los básicos quitan 2180 cada uno Que como ya sabéis va dando saltitos por el mapa Tiene un alcance normal Y como ya os he dicho La velocidad de recarga es muy lenta Pero muy lenta De verdad es que me duermo esperando eh Porque madre mía vais a flipar Y luego la ulti está rotísima Porque hace una cosa que luego os la voy a enseñar Que yo esto creo que no debería ser así Que bueno os explicaré mejor después A qué me estoy refiriendo Pero bueno La ulti quita 2380 de daño Y tiene una duración de 6 segundos Que como ya sabéis Miko sube y luego baja Así que bueno Estas son las estadísticas Vamos a ver ahora los gadgets Y la habilidad estelar Y es que bueno El primer gadget se llama rompetímpanos Que nos dice que Miko da un grito ensordecedor Hacia el enemigo más cercano Le infringe 545 puntos de daño Y lo garantiza durante 2 segundos al impactar Ojo porque en realidad este gadget quita más Ahora os voy a enseñar por qué Porque lanza como 3 tiros del grito O sea es como que hace 3 gritos Es algo muy raro Lo vamos a ver ahora en partida Porque en realidad quita más de lo que pone aquí Y luego el segundo gadget es sencillo Porque lo que hace se llama presto Y nos dice que el alcance del próximo salto de Miko Es un 34% mayor O sea que salta más Pasamos ahora con la primera habilidad estelar Que os va a flipar Porque no pone nada No pone nada Tío de verdad es A ver os digo esto es un bug Pero tranquilos Porque Supercell nos pasa información Y esta habilidad estelar Nos la explican ellos Y lo que debería poner aquí Es que Miko cada 5 segundos Recarga una barrita Que quita munición a los enemigos Si le das O sea es como que puede robar munición a los enemigos Que esto lo veremos ahora después No os preocupéis Y luego ya por último Tenemos la segunda habilidad estelar Que se llama disco de platino Y ojito con esta habilidad estelar Porque está muy rota Y nos dice que Miko Infringe un 100% más de daño Es decir el doble A cualquier cosa que no sea un brawler Es decir por ejemplo El oso de Nita O la torreta de Jesse Lo revienta Que quita una barbaridad O sea quita 4000 de vida con esto Vamos a empezar primero viendo La primera habilidad estelar Y el primer gadget también No sin antes comentaros también La hipercarga Que bueno se llama prueba de sonido Y tiene una velocidad 20% Daño 25% Y escudo del 25% Y nos dice que la Super de Miko Aturde a los enemigos cercanos Durante 1,5 segundos Cuando aterriza Es una hipercarga que está bastante bien La vamos a ver ahora en partida Aunque antes os enseño primero la maestría Porque ya sabéis que os enseño primero Todos los detalles del brawler Y luego lo jugamos en partida Así que bueno para que veáis por aquí Las recompensas Tenemos el pin El icono de jugador Que es bastante curioso El icono de jugador Y luego tenemos por último La maestría que se llama Te ríes de mí Te ríes de mí Pues platanazo en la cara chaval Así que bueno Esta es la maestría de Miko Pero ahora sí que sí Vamos a pasar a jugarlo en partida Y de paso os enseño Las tres pantallas de carga juntas Que vamos a tener en Brawl Stars A lo largo de estos meses Que bueno tenemos la de navidad Tenemos la de los Star Toons Y luego tenemos también una Con la skin de Miko Que vamos a ver después Están muy chulas Pero bueno si pasamos a partida Tenemos a Miko por aquí Que bueno como ya veis Los básicos que tiene Son saltitos Y claro esto hace una cosa Aparte de saltar los muros Porque fijaros que las paredes Las puede saltar perfectamente Y es que también puede esquivar Los básicos O sea yo hago así Fum y se lo esquivo O sea esto va a ser una locura Y es que bueno Estos son los básicos de Miko Están bastante guays Como digo va dando saltitos Puedes hacer 2180 de daño A los enemigos al caer Y como ya os he dicho Saltas paredes Puedes esquivar los básicos de Piper Por ejemplo que te vayan a tirar Un montón de cosas Pero es que los básicos Lo malo es que yo hago así Voy a los lados Los gasto perfectamente Pero es que fijaros Lo que tarda en recargarse O sea esto de verdad Fijaros que doy 3 tiros Pero claro luego me tiro aquí Una hora y media esperando Que me da tiempo a tomarme un café Macho madre mía No se ni porque he dicho café Porque no tomo café yo Pero bueno que el caso Que te puedes poner aquí A leer el periódico Tampoco leo el periódico Pero el caso que tarda mucho Los básicos en volver a cargarse Así que claro Ese es el nerfeo que tiene El señor Miko Pero claro aquí es donde entra La primera habilidad estelar Que como veis tengo una barrita Que se gasta cada vez que doy un tiro Pero fijaros que al esperar 5 segundos se vuelve a cargar Y lo que hace esta barrita Es robar un básico al enemigo O sea tenemos 3 Pues le roba uno de ellos Entonces por ejemplo Yo gasto los básicos Hago así Pipim Todo muy bien No se cuanto Espero a la barrita Y cuando la tengo Atención porque me lanzo A un enemigo Y fijaros que le robo uno Y lo robo literalmente O sea consigo yo uno Y el enemigo pierde uno Por lo tanto No es como que caigas Y consigas un básico más Sino que se lo estás quitando Literalmente Así que bueno Ojo con eso Porque en realidad Miko puede llegar a tener De repente tengo otro Entonces claro Hay que jugar muy bien Con la barrita que tiene por ahí Con la primera habilidad estelar Que está bastante guay Pero ahora pasamos a ver la ulti Que yo de verdad Esto no se si es un bug Si lo ha hecho aposta Supercell No se si lo van a cambiar Pero atención a lo que hace la ulti Porque primero Yo la tiro Y el brawler se va para arriba Entonces claro Yo espero por aquí Y no puedo hacer nada O sea tengo que esperar a caer Yo no puedo pulsar de caer antes ni nada Sino que tiene que caer solamente el brawler Y claro Que pasa con esta ulti Que no solamente está muy rota Por lo que hace Sino que por ejemplo Yo estoy aquí apurado Digo Iván me van a matar Me voy por aquí Y esto va rapidísimo O sea es que fijaros Puedo huir super rápido Eso es lo primero Me puedo ir a cualquier parte del mapa Casi con todo este salto Pero atención a estas dos cosas Que os voy a comentar Porque lo he estado estudiando Y esto está rotísimo Porque es que la ulti Cuando yo la gasto los básicos Hago pum 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 Gasto todos los básicos Tiro la ulti Fijaros que no tengo básicos Pero cuando la tiro hacia arriba Vamos a esperar Que son seis segundos de espera Claro es que Mira si pongo Ah mira aparece aquí Si pongo un pin Y luego caigo Con los tres básicos Claro la cosa es que El juego detecta Como que estoy esperando los básicos Y se me van recargando Por lo tanto Si yo gasto los tres básicos Por aquí como un loco Y luego me quedo sin básicos Y tiro la ulti Al caer voy a tener otros tres Pero es que esto no termina aquí Es que atención a esto La ulti también hace una cosa Que esto es lo que yo creo Que Supercell debería mirarlo bien Porque esto está muy roto Y es que a mi me están reventando Madre mía Me quedo a mil de vida De hecho me quedo a 500 Tiro la ulti para escapar No solamente Bueno para escapar O para sobrevivir Lo que queréis Pero es que fijaros Que tiro la ulti Y cuando caigo Es que esto no tiene sentido O sea Vas recargando básicos Y vas recargando vida Cuando estás en el aire Con la ulti Por lo tanto La ulti no solo te sirve Para hacer daño al enemigo Escapar o lo que sea Sino que también te sirve Para recargar vida Y para recargar básicos De verdad no tiene sentido Yo no sé si esto es un error Si Supercell lo ha hecho aposta o no Pero eso lo tienen que mirar Porque no debería ser así De verdad Es que está muy roto Pero bueno He explicado esto Os voy a enseñar ahora La hipercarga Que está bastante guapa Que a ver No tiene mucho misterio Y cuando ya activo la hipercarga El bro le va mucho más rápido Fijaros que los básicos También tardan un poco En recargarse Claro es que esto es lo malo Porque es que tarda un montón Pero cuando tiro la ulti Atención Bueno la ha tirado tarde tío No va a hacer nada Porque la ulti no ha detectado Que tengo la hipercarga No Bueno mira al menos me sirve Para que veáis Lo rápido que se recarga la hipercarga Porque yo hago así Pum un tirito Y se recarga eso Tarda un poco la verdad En tenerla al máximo Pero bueno Voy a gastarlo por aquí Y ahora que la tengamos lista Os voy a enseñar lo que hace Porque como habéis visto antes Yo la pulso Tiro la ulti Y luego la hipercarga Se va gastando Cuando estoy en el aire Eso es lo único malo Pero al caer Lo que pasa es que yo Stuneo a los enemigos Que de hecho aquí no lo vamos a ver Porque los mato directamente La voy a volver a activar Y por cierto Os recomiendo que la activéis Gastéis los básicos Como un loco Y cuando lo tengáis ya Activéis la ulti Porque claro La hipercarga se va gastando Entonces si no gastas los básicos Es inútil Porque se va gastando Cuando estás en el aire Entonces no sirve de nada Que yo al caer Fijaros por aquí Que ralentizo Bueno perdón Ralentizo no Stuneo durante 1,5 segundos Así que bueno Como un consejo de un sabio de micos Os digo que gastéis los básicos Y luego la ulti Para que podáis aprovechar La hipercarga al máximo Y luego el gadget Atención a lo que hace Porque yo hago un grito Pero fijaros que hago 3 Cada uno quita 545 al enemigo Pero claro Si doy con los 3 a la vez Le quito más Ahí es donde está la cosa 1635 Así que bueno Esto es lo que hace un gadget Un grito Que además ralentiza a los enemigos Y ahora pasamos a ver El segundo gadget Y la segunda habilidad estelar Que está Bueno a ver No sé cuál es mejor de las dos Es que depende de la partida Porque claro Atención a lo que hago Con la segunda habilidad estelar Porque esto no son brawlers Son robots Y fijaros el daño que quito Atención Atención Efectivamente quito el doble Que un básico normal Obviamente porque no son brawlers Tranquilos Esto solo sirve con cosas Que no sean un brawler Por lo tanto los robots O bueno cualquier cosa Que no sea un brawler en general Y está muy roto Porque es que revientas Tío o sea esto es una locura Y luego el segundo gadget Fijaros que yo de un básico normal Llego hasta aquí Pero si lo pulso Llego más lejos A ver que sinceramente Este gadget no sé hasta qué punto Va a ser muy útil Solamente hace que saltes Un poquito más lejos Que bueno depende de la situación Te puede venir bien Pero bueno esa es la habilidad estelar Y el gadget para que lo podáis ver también Y ahora pasamos a ver Las skins que va a tener Miko Porque va a tener un total de tres Y vamos a ir de la menos cara A la más cara Comenzando con Miko Macarrón Que yo esta skin A ver os tengo que contar una cosa Vale a esto en secreto Si yo le doy la vuelta a la skin Tiene un micrófono curioso Lo voy a dejar como que es algo curioso Vale o sea simplemente es un micrófono Es que no es un micrófono Es algo No sé si es un trozo de pan Bueno simplemente es algo que Bueno que lo he visto y digo Bueno pues es curiosa la verdad Que esta skin La vamos a comprar Que son solamente 29 gemas O 1000 blines Que te puedes gastar Y como digo es una skin Que a ver no está mal Cambia un poquito el brawler Pero vais a ver que los básicos Tampoco es ninguna diferencia Y ya sabéis código godix Si vais a comprar cualquier skin nueva O el nuevo pase de batalla Que os agradece un montón de corazón Pero bueno os voy a enseñar Como es la nueva skin de Miko Que bueno dentro de partida Ay que me muero Dentro de partida es curioso El bate que tiene El bate que tiene es curioso Pero bueno como ya os he dicho No cambian los básicos O sea es todo exactamente igual Fijaros que al caer Pues bueno hace lo mismo Pum por aquí La verdad que está guay Y luego con la ulti Hace lo mismo A ver es una skin de 29 gemas No cambia mucho Pero bueno para que lo veáis Cae tan bien Y bueno Skin de Miko Macarrón Por cierto también os enseño Los pins de paso Que va a tener Miko Para que los veáis un poco por encima Este va a ser el pin Que va a tener épico Está bastante guapo Estos vendrán con la skin Que vamos a ver ahora No os hago mucho spoiler Y también el de la hipercarga Están guays eh La verdad que los pins Pero como digo Los vamos a ver ahora mejor Con las skins Porque pasamos con la segunda Que se llama Miko gruñón Bueno 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 Esto de la navidad Me recuerda bastante al grinch La verdad Que bueno esta skin Va a costar 149 gemas O 5000 blines Y os ha dicho que va a salir A mediados de diciembre Así que bueno Estad los acentos Cuando consigáis a Miko Porque podremos tener Esta skin Que también tiene unas pines Y bueno un icono jugador Y aparte tendremos La skin de 29 gemas Que bueno esto lo digo Por si la queréis comprar Alguna de las dos La más tocha Es la última de 300 gemas Es una skin legendaria Que la vamos a ver después Y dentro de partida Está bastante guapa eh O sea fijaros por aquí Con los cuernos Me gusta eh O sea la veo mejor en partida Que en la lobby Además fijaros que los básicos Dejan como una especie de nieve Parece niebla Pero imagino que es nieve Por debajo del rastro Para que se vea el saltito Que está haciendo Además de que da como un brillito Al final Y vamos a ver la ulti Voy por aquí más rápido Que la ulti también tiene pinta De tener efectos guapos Y atención Porque si yo tiro la ulti Voy hacia arriba Dejo unos regalos Una montaña Y cuando caigo Fijaros lo que hace cuando cae Está muy guapo también eh Hace boom Y fijaros que deja como una especie De copo de nieve alrededor Que está muy guapo Pero para mi Lo mejor de la skin sin duda Es la ulti que tiene al subir La montaña de regalos Que deja Que luego se van cayendo tío Me recuerda al juego De la guía de aguantar los regalos Y luego su pose de derrota Es esta Que atención Porque se pone a morder el palo Y se queda cabreado Que no se puede comer chaval Pero bueno Está en la skin de Miko Gruñón Que está guapa Pero es que la última Vais a flipar también Porque es una skin de Miko Wukong Y es que tío Parece Goku con la nube Mira esto tío Que está muy guapo eh Madre mía Que barbaridad de skin Es que tío Me lo voy a comprar 100% Cuando salga Lo malo es que cuesta 300 gemas Pero es que está muy chula Y bueno a ver No solamente viene la skin Viene en todo el lote Además de que tiene animación Cuando mata a los enemigos Así que atención a esto también Y fijaros Madre mía tío Que locura de skin Lo que estamos habiendo Bueno bueno Esto ya hago un montón de cosas Tenemos un montón de pines Y con el jugador También un spray Y ahora sí Vamos a ver la skin de Miko Wukong Que sinceramente Esto que hace aquí Con el palo clavado en la tierra También está muy guapo eh Que poco se habla de eso Y bueno así se ve la skin en partida Y lo malo es que Esta skin no deja un rastro de nieve Como la anterior Cuando salta no deja rastro Y al final hace como A ver Hace como colores ¿Sabes? No sé muy en qué es eso Pero es como que Da con el bastón Me gustan más las animaciones De la skin anterior Porque dejaba como nieve por debajo Y a ver Sí que se nota que eso está Bastante más guapo He de decir Pero vamos a ver ¿Qué os parece la ulti? Porque atención Porque la ulti también tiene cosas Y como estáis viendo aquí Es una skin de 300 gemas Entonces cuando matas a un enemigo Fijaros que aparece el bastón Y mira Y cae Está guapo Eso mejor para los básicos eh El bastón aquí Me gusta un montón que aparezca Porque es como que hace pum Y luego tenemos la ulti Que cuando sube Atención Porque el bastón Se vuelve enorme Y cuando cae Mira, mira Cuando cae Es que tardan en caer tío Madre mía Es que Madre mía tío Cuando cae me flipa eh Cuando deja esa zona de tierra alrededor Está muy guapo No sé qué efecto me gusta más Si el de regalos O el del bastón Porque hace un bastón enorme eh Fijaros lo que ocupa el bastón Es que ocupa todo el mapa Madre mía Qué barbaridad Y luego cuando cae Hace pum con el puño Madre mía Qué loco Me gusta Me gusta también eh Las animaciones que tiene esta skin Sobre todo lo que hace Cuando eliminas a un enemigo Pero bueno Esta es la skin de Miko Wukong Y su animación de derrota Es esta de aquí Fijaros que se pone triste Con la nube encima Zafada Wukong A saber qué pondré ahí detrás Qué pone ahí Seguirlo sabe Que me lo ponga por los comentarios Que no sé qué significa eso Y ya por último Os voy a enseñar una partida con Miko Además de resolveros una duda En balón bro Que a lo mejor tenéis Que es pensar Si la pelota puede hacer un dash Como Mortis O sea lo de tirar la pelota Y ir a por ella que hace Mortis De pasarte el balón a ti mismo Por si acaso lo habéis pensado Os la voy a resolver en este vídeo Que de hecho mirad por aquí Yo voy a por este hombre Os recomiendo un botón Que utilicéis el auto aim Porque el básico A ser tan pequeñito Es muy fácil que falléis Por lo tanto Si tenéis el broler cerca Utilizar el auto aim Que le vais a dar Porque fijaros Que si yo voy a por este hombre Hago así Hago así Es como tirar los básicos De Dynamike un poco Pero bueno Lo de pasarte la pelota a ti mismo No funciona por muy poco No sé si Supercell esto lo cambiará o no Pero en un principio no se puede Porque fijaros que yo hago así rápido No llega Así que bueno Como dato curioso No te puedes hacer el autopase Como hace Mortis Así que no se puede sustituirlo de Mortis Y cuidado por aquí Que voy a caer Madre mía Madre mía Es que reviento de una manera No es encima de marca De hecho voy a probar una cosa Si utilizo esto A lo mejor sí Con el gadget largo A lo mejor sí que me deja A ver Tampoco tío Tampoco voy a esquivar este básico Y vamos a caer Madre mía chaval Madre mía chaval Lo voy a volver a intentar A ver si funciona con esto Porque no debería funcionar Es que no funciona tío No se puede hacer el autopase Por si acaso os lo preguntabais Y mira voy a caer encima de este señor La hipercarga se me ha acabado Pero esto aún así sigue funcionando ¿Veis? O sea lo paralizo O sea aunque la hipercarga se gaste Tú la has utilizado la ulti Cuando estaba activa Por lo tanto no os preocupéis Si se os acaba Que con tal de tirar la ulti A tiempo antes de que se acabe la hipercarga Funciona igualmente Aunque algo que sí que puedes hacer Es pasarte la pelota para aquí Y luego conseguirla A ver un poco para saltar los muros Es lo único que sí que os puedo decir Que puede servir un montón Y como ya os he dicho antes Los básicos de Miko Va a ser su nerfeo más grande Porque fijaros lo que tardó En ir a por él Es que no tengo básicos Casi madre mía chaval Es lo único malo que tiene Miko Que los básicos son muy lentos Pero un nerfeo tenía que tener Así que bueno Finalizamos la partida Explicando todo sobre Brawler Miko Que será gratis el 14 de diciembre Así que bueno Quiero a todo el mundo conectado ese día Para que podáis reclamar al Brawler gratis Porque si no lo hacéis estas navidades Luego costará dinero Gemas o lo que sea Es decir será gratis Durante un tiempo limitado Pero bueno aún así Os lo recordaré en el canal Así que estaros atentos también Suscribiros con la campanita Y dicho esto Terminamos este sneak peek de Miko Dentro de poco Os subiré un vídeo hablando sobre Kid Y sobre Larry también Porque todavía quedan cosas por explicar Así que apoyad mucho este vídeo Con un like Y estaros atentos al canal para más Pero bueno Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!